Buenos días a todos los virnautas que nos acompañan hoy. Bienvenidos a este programa Soñemos. Mi nombre es Giselle Solano y voy a estar acompañándolos el día de hoy. También quiero recordarles seguir el canal digital Voces por Media Calle, en donde hay una gran variedad de programas con diferentes especialistas en diferentes áreas. También los invito a ver nuestro nuevo programa de música los sábados a las 7 pm y por supuesto acompañarnos todos los viernes a las 11 de la mañana en este programa Soñemos. Hoy voy a estar junto con mi compañera Erika Alfaro hablando de un tema muy interesante, cómo podemos ser un gerente de sueños, cómo podemos manejar todos nuestros sueños. Bienvenida Erika. Hola Giselle, qué dicha tenerte hoy conmigo por acá. Hace tiempo no estábamos juntas las dos y de verdad que desarrollar este tema contigo va a ser agradable y divertido, Giselle, porque muchos que están ya viéndonos nos van a preguntar, bueno, qué es esto de ser un gerente de sueños, ¿verdad? Y se crea esa incógnita. Claro, va a estar muy interesante y ojalá que todos los virnautas le puedan sacar muchísimo provecho también. Y otra cosa importante, recordarles a los virnautas, ¿verdad? Que desde la semana pasada vamos a empezar todo un ciclo de temas alusivos a finalizar este año. Giselle, ya faltan cinco semanas y hoy precisamente vamos a tener aire navideños acá en nuestro programa Soñemos. Vamos a tener una gran invitada que nos va a enseñar estas bellezas navideñas y ella es una gerente de sueños, definitivamente por eso está acá, porque es un ejemplo de lo que es ser gerente de sueños. Entonces, vamos a iniciar, si gusta, Giselle, la presentación que tenemos hoy, ¿verdad? Para desarrollar qué es ser un gerente de sueños. Y es que mucha gente considera que el ser gerente de sueños es solo a nivel de empresa. Y, bueno, por supuesto que se puede interpretar así, porque al hablar de la palabra gerente, ahí nada más, Giselle, confirma si estás viendo bien la imagen. Ahí se ve perfecto. Ok. Y es que, por supuesto que la palabra gerente inmediatamente lo que hacemos es pensar en una jefatura, ¿verdad? Pensar en alguien que está a cargo de un grupo de personas. Pero el día de hoy lo vamos a enfocar a esta palabra gerente sinónimo de líder, sinónimo de ejemplo. Y qué más que ser un líder que pueda cumplir sueños de otros. Entonces, es importante, porque, bueno, aquí me gustó mucho este acrónimo que encontré, porque resume todo lo que tiene que ver con la palabra que es ser un gerente. Y, bueno, primero que nada, gerente significa ser un líder, lo que les estaba comentando. Y ahora un conjunto de personas que tienen un mismo objetivo, una misma idea y una misma dirección. Creo que esto es muy importante, ¿verdad? Es una de las características que debe tener un gerente para poder realizar de verdad un trabajo adecuado dentro de una organización. Emprendedor, identificando las oportunidades de este mundo globalizado y poder desarrollar nuevos proyectos innovadores. El trabajar en equipo es fundamental y para poder trabajar en equipo se requiere ser emprendedor para tener esa visión y después compartirla en equipo, ¿verdad? Después tiene que ser responsable, siempre dando la correcta imagen y formación en la empresa, sirviendo de ejemplo para la organización. Aquí rescato esta palabra, ejemplo. Siempre la persona que está dentro de una organización, dentro de un grupo de personas, tiene que ser el ejemplo para estas personas que lo siguen, que lo guían, que ven en él o en ella una persona de confianza, tiene que tener credibilidad, estratega en todas las situaciones que se presente o pueda presentarse en la empresa. Y es que, Gisela, una de las cosas también de ser gerente es que todos los días se tienen retos. Y yo sé que vos lo has también vivido, ¿verdad? Hay que ser muy flexible. Exacto, porque todos los días se presentan situaciones que nos ayudan a estimular esa parte de la estrategia de cómo solucionar situaciones, ya sea de nivel impacto o de gran impacto en toda la organización. No debe tener ninguna actitud negativa, ya que siempre tendrá que estar con la iniciativa de antemano. Imagínate, Gisela, un gerente negativo, ¿cómo puede sentirse el grupo de personas que están compartiendo con el día a día? No sé si te ha pasado. Lo transmite, además, porque es importante recordar que cuando las personas estamos en ambientes negativos y nos están diciendo cosas negativas, ¿verdad?, como no vamos a poder, no se va a poder salir de esto, o no tenemos tiempo, no lo vamos a lograr, etcétera, crea grandes niveles de estrés. Entonces, afecta a todo el equipo, la parte emocional, ¿verdad?, nos afecta como personas. En cambio, si tenemos un gerente que nos hace enfocarnos en eso positivo, nos cambia el ambiente, y todo el equipo se va a sentir mucho más motivado. Totalmente, exacto. Y es que esto es fundamental, imagínense eso que hablaban, ¿verdad?, que es que se siente en el aire, ¿verdad?, y la parte triste de que qué pereza ir a trabajar viéndole la cara a, ¿verdad?, y esto también yo lo sumo porque, como les decía, la palabra gerente a nivel organizacional, por supuesto que es la persona que tiene a cargo un grupo de personas, personas, pero aquí en la casa también, en nuestros hogares, siempre hay alguien que tiene ese rol, ese rol de ser cabeza, ese rol de ser la persona emprendedora, la que es responsable, la que tiene que ser estratega, ya sea mamá o papá, que son los que tienen a cargo el hogar, de tomar decisiones, o ambos, ¿verdad?, porque esto puede ser un grupo gerencial, ¿verdad?, mamá y papá. Entonces es importante ver estas características que no necesariamente solo a nivel laboral se tienen. En el hogar también tenemos que construir este gerente y en especial un gerente de sueños, que es lo que vamos a ver hoy. Tiene que inspirar y motivar al grupo de personas con quien trabaja. Tiene que ser visionario, innovador y apasionado. Bueno, definitivamente estas tres palabras, ser visionario, innovador y apasionado, Giselle, es lo que más ha despertado este 2020 en muchas personas, porque con todo este movimiento que hubo a nivel mundial de la pandemia, creo que muchos tuvimos que aprender a ser visionarios y a ser innovadores, ¿verdad? Bueno, después tenerla estabilizando un ambiente estable, seguro y confortable para que los trabajadores interactúen sin ninguna preocupación o dificultad. Entonces, aquí ya después de que identificamos todas estas características que vemos, que tiene que tener un gerente desde el enfoque en nivel organizacional y, como les decía, en nuestros hogares también siempre hay una persona que tiene esa figura de gerente, esa persona que es la que tiene que, es la líder de la familia, puede ser mamá, papá, o hasta incluso puede ser el hermano mayor, puede ser el menor. Aquí son roles que se venden a nivel interno familiar. Pero entonces, ¿qué es la diferencia de ser gerente y gerente de sueños? Bueno, aquí vemos este dibujo que el gerente, la palabra solo gerente, como siempre la hemos visto, es la persona que ayuda a ir estabilizando toda la organización. Este gerente es el que tiene funciones ya definidas y se enfoca a poder cumplir metas a nivel grupal. Pero el gerente de sueños va más allá. No ve este grupo de personas, no ve este grupo de colaboradores, no ve este grupo como que tenemos todos un objetivo común y que a nivel organizacional tenemos que cumplirlas. El gerente de sueños se enfoca a la persona como tal. El gerente de sueños no se enfoca a un colaborador, sino que el gerente de sueños lo que va a necesitar es solo compartir con una persona e interactuar para poder identificar cuáles son esos sueños que esa persona quiere construir y en qué puedo ayudarle. El gerente normalmente se interpreta que es un líder, el gerente tiene que tener una característica que es ser líder con todas las características que vimos anteriormente. Sin embargo, un gerente de sueños es más que un líder, es un coaching para que las personas puedan cumplir sus sueños. Y cómo yo puedo saber cuáles son los sueños de las personas. Y por supuesto que tengo que tener interacción con ellas, tengo que hablar, tengo que compartir. Y hay tantos sueños que uno en el camino puede observar de otras personas cuando usted comparte en un grupo, ¿verdad? Incluso muchas veces en el día a día alguien te comenta, mi sueño es estudiar. Y a nivel organizacional perfectamente podemos hacer que ese sueño se convierta en realidad. Y aquí, ¿cómo podemos hacer coaching para que las personas puedan cumplir sus sueños? Bueno, esto es fundamental, tener que todos conocemos la famosa pirámide de Maslow. Y cuál es la principal necesidad que toda esta pirámide de Maslow lo que habla es de las necesidades que todos los seres humanos tenemos. Y necesitamos para sentirnos en la plenitud. Primero que nada, tenemos como base, o sea, todos necesitamos la necesidad de fisiológicas o básicas. O sea, alimentación, mantenimiento de salud, respiración, descanso, sexo. O sea, todas esas necesidades fisiológicas, todas las tenemos que tener. Eso no puede ser sueño, somos las necesidades que tenemos todos y que necesitamos para vivir, ¿verdad? Después tenemos en segundo elabón las necesidades de seguridad. La necesidad de sentirse seguro y protegido, como es el caso de la vivienda o un empleo, para precisamente satisfacer nuestras necesidades fisiológicas o básicas. Y aquí es donde empiezan a construirse los sueños, en esas necesidades de seguridad. Nosotros, desde cualquier ámbito que nos desarrollamos, podemos ayudar a ser gerentes de sueños. Podemos ayudar a otros a cumplir esos sueños de vivienda o empleo, con solo los contactos que tengamos. Si alguien nos solicita o nos consulta que no tiene trabajo y uno tiene amistades y lo refiere, ya ahí estamos ayudando a cumplir sueños. El gerente de sueños en las organizaciones, eso es lo que hace, escuchar a sus colaboradores, a sus compañeros de trabajo y no solo hacer un equipo de trabajo, el famoso trabajo en equipo, sino sentirnos familia, sentir que su sueño es mi sueño. Y si esta persona sueña con tener una casa y está esta persona colaboradora en un puesto y yo tengo la posibilidad como gerente de darle un ascenso, eso es parte de poder ayudarle a cumplir ese sueño. También tenemos las necesidades sociales, que es el desarrollo afectivo, asociación, aceptación, afecto e intimidad sexual. Estas necesidades sociales son muy importantes, este desarrollo afectivo, somos seres sociales y por ende necesitamos tener esa aceptación y trabajar en grupo. Hoy nuestra invitada, que es una gerente de sueños, nos va a desarrollar muy bien estas necesidades sociales de cómo en grupo se pueden cumplir metas. Necesidad de autoestima, reconocimiento, confianza, respeto y éxito. Todos necesitamos y todos nos sentimos felices, ¿verdad? A muchos les llaman mi minuto de gloria cuando tenemos un reconocimiento o podemos alcanzar un sueño. Y finalmente la necesidad de autorrealización y desarrollo del potencial. Acá en este tema de desarrollo potencial es el que vamos a ir analizando poco a poco con Giselle, ¿verdad? Y vamos a ver cómo esta necesidad de desarrollarnos en plenitud tiene que ver con precisamente todos estos necesidades básicas. ¿Qué es lo que un gerente de sueño se enfoca? El gerente de sueño se va a enfocar en la necesidad de seguridad y las necesidades sociales. Y nosotros, de cualquier lugar donde estemos, ahí es donde vamos a ponernos de meta a ser gerentes de sueños. En nuestra casa, en nuestro trabajo y ver a las colaboradoras y colaboradoras como personas. Es que aquí, Giselle, el gerente de sueños no ve un equipo de trabajo. Ve personas que queremos todos desarrollarnos. Y aquí, bueno, también quería que compartamos, Giselle, que las personas, no necesariamente todos nos motivamos igual. Todos tenemos diferentes escalas en estas necesidades. Y no toda mi motivación puede ser a nivel económico. Puede ser necesidad también de que me escuchen, la necesidad de que me capaciten más. Entonces, depende, para uno valorar por dónde puedo motivar a las personas, tengo que acercarme a ellas. Claro, no, totalmente. Y eso que decís, Erika, es sumamente interesante. Lo de la pirámide más lo que lo explicaste también. Porque a veces la gente se olvida de las bases. Cree que ya tiene que desarrollar su potencial. Llega y se olvida de lo más básico, ¿verdad? Y eso, inclusive, uno lo ve muchísimo en la consulta terapéutica, ¿verdad? Que tal vez están creando este gran sueño, pero entonces no están durmiendo bien, por ejemplo. No se están alimentando bien. Que ahí vimos que son de las necesidades básicas, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto que decías, ser gerente de sueños, es de desarrollar el potencial en los otros. Pero también desarrollar el potencial en mí mismo y entender cómo también puedo gerenciar mis propios sueños para poder también ayudar a los demás a irlos desarrollando. Entonces, entender que todo es un proceso que empieza desde la parte biológica, que también tengo que tener definido hacia dónde voy, cuál es mi máximo potencial que quiero alcanzar. Y yo creo que eso es muy importante entenderlo. Sí, 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 exacto, Giselle. Y aquí, el hablar de gerente de sueños es ir más allá de las funciones que uno pueda tener a nivel laboral o de la responsabilidad que uno pueda sentir dentro del núcleo familiar. Porque muchas veces consideramos que es mi responsabilidad como rol de mamá, como rol de hermana, como rol de hija, hacer tal cosa. Aquí es no sentir responsabilidades, sino que te nazca del corazón, ayudar a que otros puedan cumplir sueños. Y esto no es tan filosófico y tan romántico como tal vez podemos verlo acá. Es que hay un libro que recomiendo de una vez a todos, no es nuestro patrocinador, claro, ¿verdad? Pero es un libro que viene con la acción que podemos ver acá y lo recomiendo, que se llama casualmente el gerente de sueños. Es un libro que es un bestseller en donde habla de cómo motivar a las personas y también a la organización, por supuesto, a un grupo en la organización. Y es que este libro lo que menciona de un gerente de sueños a nivel de organización es que la empresa para alcanzar el éxito tiene que tener personas exitosas. Y es que la calidad empieza por uno mismo. Si yo me motivo, si yo veo que mi jefatura, si mi mamá, si mi papá, si mis hijos me escuchan, entonces yo me voy a sentir motivado, voy a sentirme estable, voy a sentirme feliz en ese núcleo en donde estoy participando. Y lo importante, que uno también se siente feliz en ayudar a cumplir esos sueños. Entonces, el gerente de sueños, ese es su objetivo, ser el coach para que todos puedan cumplir los sueños y sentirse realizados. Yo en lo personal he tenido esa experiencia divina de estar con personas que hemos construido entre varios un sueño, lo hemos cumplido, y es tan satisfactorio cuando los logros se hacen en equipo, se hacen en familia, y que todos al final, no sabemos ni quién fue el gerente de sueños, ¿verdad? Porque todos, este, activa. Entonces, definitivamente, este tema de gerente de sueños, Gis, es muy importante considerarlo y enfocarlo, y en especial en lo que es la gestión del talento humano. Exacto, y esta parte es muy importante porque se relaciona con lo del gerente de sueños, es cómo podemos gestionar, entonces, a las demás personas que están con nosotros, ya sea en la familia, ya sea en mi microempresa, o en una gran empresa en la que trabaje. Cómo poder gestionar ese talento humano, y es que además hay muchas investigaciones de base que refuerzan que las personas que están motivadas son más eficientes y son más eficaces en el trabajo, ¿verdad? Entonces, yo creo que muchos trabajos se quedan en esta segunda columna de la pirámide que explicabas de Maslow, que es la seguridad de tener un empleo, la seguridad económica, pero creen que porque le voy a dar un salario a una persona, ya eso es suficiente, sin saber que si desarrolla su máximo potencial, se va a sentir mucho más identificado también con mi proyecto. Entonces, ¿qué es gestionar el talento humano? Es capacitar, es dar apoyo a las personas que sientan en mí, digamos, si soy el líder, que sientan ese apoyo, que sientan esa retroalimentación de su trabajo, de esa retroalimentación de las cosas que están haciendo bien, o de las cosas que a lo mejor podrían mejorar, porque además he conocido algunas jefaturas en las que únicamente se refuerza lo que se hizo mal, ¿verdad? Nunca se felicita por lo que se está haciendo bien, porque se asume que es lo que se debe de hacer, y solo se enfoca cuando la persona se equivoca. Esto es un modelo de gestión de talento humano completamente erróneo. Tengo que tener también una visión clara de cuáles son las competencias de esas personas. Conocer también a mi equipo de trabajo que pueda saber qué es lo que los motiva, porque como bien lo explicaba Erika ahora, es que todas las personas nos motivamos de cosas distintas. Yo no puedo creer que a todos los voy a motivar con una fiesta a fin de año, porque a lo mejor a algunos sí, pero a otros no les va a motivar eso, ¿verdad? Al igual que en nuestra casa, cuando tenemos diferentes hijos, lo que le gusta a uno le gusta al otro, y tengo que irlos motivando de forma diferente. Entonces, yo creo que aquí es muy importante hablar de las generaciones, porque es lo que más se ve en los ambientes laborales, en donde tal vez estamos conviviendo, al igual que en las casas, muchas generaciones distintas, o sea, personas de diferentes edades en un mismo espacio. Y resulta que aparte de nuestra historia de vida, hay una historia cultural e histórica atrás de los momentos históricos que nos tocó vivir, dependiendo nuestra edad, y también eso va a afectar en nuestros ambientes laborales y en la casa, ¿verdad? Y es donde hablamos de los choques generacionales que pasan, tanto en los ambientes familiares como en las empresas o en las organizaciones. Entonces, quería hablar un poquito de las generaciones para que nos vayamos autoanalizando, para ver si nos está pasando en nuestra casa o en nuestro emprendimiento. Tenemos los baby boomers, que son todas las personas que nacieron de 1946 a 1964. Resulta que por la época en la que nacieron estas personas, su motivación principal era el tener un trabajo seguro, algo estable. Estas personas realmente soñaban con encontrar una empresa en la que pudieran estar toda la vida, inclusive jubilarse en este mismo lugar, ¿verdad? Que les diera estabilidad económica, seguridad laboral. Entonces, un baby boomer, ¿cómo se va a motivar? Dándole esta seguridad, que tal vez no va a pasar con las generaciones más jóvenes, que no les importa tanto estar cambiando de lugar, ¿verdad? Pero un baby boomer, sí. Entonces, si tengo una persona que está en esta generación, a lo mejor ofrecerles un ambiente seguro es lo que más los va a mantener motivados, ¿verdad? Eso es importante, Gis, porque casualmente esto que hablábamos del gerente de sueños tiene que conocer claramente a las personas y que más que conocer de qué generación es, ¿verdad? Para poder entonces desarrollar sus sueños. Esto es muy importante, identificar las características de cada generación. Exacto, exacto. Luego tenemos la generación X, que son todas esas personas que nacieron de 1965 a 1980. Estas personas, a diferencia de los baby boomer, también buscaban seguridad laboral, pero también les importaba el éxito financiero, el poder llegar a la cima de la organización. Entonces, son personas que estaban llegando o que querían llegar a su máximo potencial dentro de las organizaciones. Entonces, ¿cómo podemos motivar a alguien de la generación X? Dándole más funciones en donde sientan que puedan ir creciendo organizacionalmente, ¿verdad? Eso para estas personas es sumamente importante. O darles alguna recompensa económica por el trabajo que están haciendo, ¿verdad? Para esta generación era lo que más valoraban. Bueno, luego seguimos con la otra generación. Ahí vamos a pasar. Y siguen los millennials, que son los que van de 1981 a 1996. Y aquí, Erika, es sumamente interesante porque es donde se dan los mayores choques generacionales. Porque la generación, ajá, los baby boomers y la generación X eran muy parecidas. Pero vienen los millennials que además están con todo este cambio de la tecnología en donde se fijan más en esta pirámide de Maslow y entonces llegan a entender y dicen, bueno, mis papás, mis abuelitos trabajaron toda la vida por un lugar estable, por una necesidad económica. Yo no quiero eso. Yo quiero estabilidad económica, pero además quiero autorealizarme como persona. Quiero viajar, quiero conocer, quiero tener tiempo para mí. Entonces los millennials vienen y chocan increíblemente con las otras generaciones porque entonces inclusive dicen, no, es que para mí el tema de ahorrar no es tan importante. Porque a lo mejor con el aguinaldo lo que voy a hacer es irme de viaje. Y es muy interesante porque yo he conocido, no a nivel organizacional, sino familiar, esos choques generacionales en donde tal vez los abuelitos le dicen, pero ahorrar es muy importante, usted debería pensar en su futuro. Y los millennials dicen, pero lo que yo me voy a llevar es lo que conocí, lo que comí, lo que viajé. Entonces aquí también tenemos esos choques en la casa, verdad, que tal vez alguien, un baby boomer no va a poder entender esto. Entonces es sumamente interesante cómo podemos motivar a los millennials, que además es ahorita la mayor fuerza laboral también que nos vamos a encontrar en las organizaciones, en empresas pequeñas o en empresas grandes. Entonces, ¿cómo podemos motivarlo? Sabemos que el baby boomer no está buscando estabilidad porque el baby boomer está buscando crecimiento personal. Entonces no le importa estarse cambiando de lugares porque lo que está buscando ni siquiera es tanto el salario, sino dónde puedo estar con un líder que realmente sea un gerente de sueños, que potencia, que potencia, que potencia todas las habilidades que yo tengo, que me entienda, que me sienta escuchado. Entonces yo creo que aquí es de los choques más importantes y entender que si tenemos un millennium en nuestra fuerza laboral, pues a lo mejor en lugar de ofrecerle esta estabilidad laboral o todas estas otras cosas, a lo mejor ofrecerle un horario flexible, que puedan sacar un curso, estudiar, darles ese tiempo para que vayan. No hay mejor motivación para un millennium que esto, ¿verdad? Y eso es lo importante de entender, de conocer cada persona y la generación a la que pertenece, porque eso me va a ayudar a poder gerenciar los sueños de esas personas. Es correcto. Y por eso comentábamos, ¿verdad? Que la intención de este programa es ojalá y a partir de hoy tener esa visión de ser gerente de sueños. Si tenemos la experiencia en algún momento de tener un puesto de jefatura, de ser emprendedores que tenemos a cargo personal, incluso en nuestra propia familia, si consideramos que somos dentro del grupo familiar el líder, tratar de ser gerente de sueños. ¿Y qué es gerente de sueños? Todo lo que dijiste, Gis, es ser escuchado, que escuchar a la persona, lo que vos decís es fundamental. Tal vez a nivel de empresa no es tanto que a mí me motive que me aumenten el salario. Si tengo flexibilidad en el compartir con mi familia y aparte realizarme como profesional. Si a nivel de emprendedor, de emprendedora, yo puedo compartir con mi grupo de colaboradores una actividad que sé que todos tenemos eso en común, que todos somos de la misma generación. Entonces, me identifico que todos somos de la misma generación. Entonces, todos nos gusta la parte de ahorrar. Entonces, hagamos una caja para ahorrar. Sé que a todos les va a encantar, pero yo les pido a Millennium, hagamos un ahorro. O sea, yo necesito esa plata para, como bien decís, pasear, disfrutar. Y también yo lo hago de mi familia, ¿verdad? Que es multigeneración. O sea, es choque intergeneracional, es terrible, ¿verdad? Porque hay hasta centenio una hora, ¿verdad? Entonces, es otro grupo de otra generación que viene también con sus características. Y, bueno, para ya invitar a Iris, que viene por acá a compartir con nosotros y que ella es una gerente de sueños porque ha identificado muy bien cuáles son sus habilidades y ha querido compartirla con otros. Ella, la invitada que tenemos ahora es Iris Cubero Ramírez. Es una emprendedora que tiene una belleza en lo que es la habilidad de las manualidades. Y, bueno, hoy viene con los aires navideños a compartirnos y ella realiza talleres para personas que quieren cumplir su sueño de decorar su casa. Porque es que, digamos, por ejemplo, en mi caso, que soy cero de creatividad, Iris es mi gerente de sueños. Me permite disfrutar la Navidad con esas bellezas y tenemos que quitarnos ese estigma que Navidad es costo. Es que todo es muy caro. Es que vamos a escucharla a ella para que vean que no es el costo. Es pura creatividad, amor. Y eso es lo que hace un gerente de sueños. Es ponenciar al máximo las habilidades de los demás sin ningún costo. Entonces, bueno, vamos a invitar a Iris por acá para conocerla. Iris, bienvenida. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte por acá. Muchísimas gracias, Erika. Muchas gracias, Giselle. Buenos días a todos los que nos están viendo. Y, bueno, pues, es un placer estar en su programa, de verdad. Gracias, Iris, por acompañarnos. Porque, bueno, para nosotras usted es una gerente de sueños. Porque usted escucha a las personas todos los 365 días del año. Y tenés esa habilidad de ser creativa y que te encantan las manualidades. Pero quiero que empecemos con que nos digas si realmente el decorar tan lindo, hacer esas cosas tan bellas navideñas, tiene mucho costo. O sea, necesito mucha plata para hacer eso. Bueno, sinceramente, yo, pues, tengo la, la, ¿qué les digo? La gracia de Dios de tener en estas manitas ese talento que él me regaló. Y yo les digo a las chicas y a chicos que vienen a los cursos que, o sea, pueden, ellos mismos pueden realizar un sueño de decorar su casa a un mínimo costo. Porque con, pues, vienen a un taller y aprenden a hacer algo. Entonces, los que son como más creativos, bueno, me han enseñado cómo quedan sus casas. Me mandan fotos, me dicen, Iris, vea, dígame qué quito, dígame qué pongo, si está muy lleno, que está muy cargado. Entonces, yo les digo, bueno, quiten esto para que no se les vea tan cargado. O sea, en fin, esto es como una aventura. El crear es una aventura. El ser gerente de sueños es toda una aventura para las personas que realmente quieren surgir. Y no es caro. Es lo mejor. Porque quien aprende... Perdón, quien aprende, sí, sí, este, pues, de ahí, imagínate. Claro. Y esto que hablabas, Giselle, de las generaciones, ¿cuál ha sido tu experiencia? Me imagino que has tenido diferentes generaciones en tus talleres de manualidades. Sí, de hecho, he tenido, bueno, desde muchachitas de 19 años, tengo una muchachita de 19 años que viene desde Limón, porque a ella le encantan las manualidades. Viene desde Limón y ella se emociona todo de mí. Y, bueno, vienen personas, pues, de igual, de 20, 30, 40, 50. He tenido hasta señoras de 85 años que ellas, ha sido como que vienen siempre acompañadas, obviamente. Y una vez la nieta quiso ayudarle a esta señora grandecita y le di un manazo por la mano. Y le dice, déjeme, yo puedo, yo puedo. Bueno, y es que definitivamente para la creatividad no hay edad, ¿verdad? Desde que somos niños hasta personas adultas mayores podemos ser sumamente creativos. Y lo que me parece increíble es el talento también que tiene usted para poder escuchar a los demás lo que están pensando, lo que quieren llevar a cabo y poder ayudarles a hacerlo realidad, ¿verdad? Eso que tienen en su mente, poder ayudarles a llevarlo a la realidad. Y me imagino que ha sido muy motivante gerenciar esos sueños de los demás. Sí, gracias a Dios, pues, me ha permitido, bueno, creo que en este negocio he llegado a ser hasta psicóloga, porque muchas de las personas que han venido a estos cursos vienen porque, pues, les ha fallecido un familiar, vienen cargados por tal vez alguna situación en la casa, algunos inclusive les he dicho, venga a mi curso, usted no necesita dinero para llevar el curso. Les digo, venga, yo se lo regalo. Lo que quiero es que usted salga adelante, que no esté marginada por personas que muchas veces nos hacen sentir nuestra autoestima baja, sino que ellos sean creadores de sueños de sí mismos. Pero, o sea, he visto unas tan contentas porque ya tienen su empresita, me piden, siempre me piden consejo, ahí me dijeron que si puedo ir a decorar una casa, usted me puede ayudar. Le digo, claro. Y obviamente se sienten tan motivadas, tan inmotivados, porque hay hombres también, no es solo mujeres, hay hombres también que me dicen, vea, yo jamás pensé que yo podía hacer esto. Unas que hasta Grinch, ahí han sido, y agarran algo, lo hacen, y ya están llorando. Me dicen, no puede ser que yo haya hecho esto, me dicen, a mí no me gusta la Navidad, pero que era un mozo. Entonces, es la satisfacción propia de ver a esas personas que todos los años vienen a mis cursos, no se pierden un curso, y las que ingresan nuevas quieren llevar todos los cursos que las demás han llevado. Esto es todo a una aventura. Por eso, Giselle, Iris es un ejemplo de que es gerente de sueños, y Iris describió tres características que tiene que tener un gerente de sueños. Número uno, lo que ella dijo, y es una característica que tiene ella. Ella sabe que enseñarle a otro le va a quitar su luz propia. Ella da clases para que otros hagan su emprendimiento. Un gerente tradicional, no voy a enseñar porque puede ser después competencia mía. No voy a enseñar, es egoísta, porque me dejo esta información, es para mí, porque si yo se la comparto a otro, va a ser mi competencia. Iris nos da un ejemplo bellísimo de lo que es ser gerente de sueños. Ella enseña lo que sabe y hasta ayuda a los emprendedoras que desean seguir esta idea de decoración de casas en la parte navideña. Ella las ayuda más bien. Número dos, realizarse como si fuera su propio sueño. Esa es otra característica del gerente de sueños. Es que no es solo ser feliz con mis logros, sino ser feliz y realizarme con los logros de los demás. Y más sabiendo, como dice Iris, que fui parte de ese coaching para que esta persona cumpla los sueños. Y número tres, que me encanta, Iris, esa parte de desprendimiento. De que yo escucho a la persona, cuál es su necesidad y trato de ver en qué es lo que puedo colaborar para poderla sacar de esa situación tal vez negativa que está viviendo, como en el caso que ella nos hablaba de un duelo, y poderla superar. Entonces, esas tres características, no sé, Gis, si compartís conmigo, son fundamentales en un gerente de sueños. Claro, esas características son muy importantes y de hecho me recuerda, hay muchísimos estudios a nivel de psicología de cómo ayudando a los demás es que logramos nuestra propia autorealización, ¿verdad? De hecho, sí, muy, muy rápido les cuento un experimento que se hizo hace poco de eso, ¿verdad? Que me parece que es lo que hace también a Iris. Y tenían tres personas, les dieron la misma cantidad de plata, pero con diferentes indicaciones. Al primero le dijeron, tiene que comprarse todo lo que quiera, pero no le puede sobrar así ni un colón, o sea, tiene que gastarlo todo. A la segunda persona le dijeron, tiene que gastarse toda la plata, pero en alguien que quiera, digamos, en alguien más. Y al otro le dijeron una indicación así, como tiene que gastarse toda la plata, pero ayudando a que otro haga algo con ese dinero. Más o menos iba así. Y al final tomaron este cuestionario, ¿verdad? Y ahí es donde llegan a la conclusión que las personas que tenían ese dinero para ayudar a los demás se sintieron mucho más satisfechos. Y eso les ayudó a nivel emocional que la persona, digamos, o el grupo de personas que se gastaron toda la plata en sí mismos, ¿verdad? Entonces, esa es una característica muy importante, no solo para la autorealización de los demás, sino nuestra propia autorealización, que lo describe muy bien a Iris con lo que comenta, ¿verdad? Vamos a compartir con la gente que nos está viendo. Tenemos a Cindy, me encantan los talleres que da y la disposición que tienes para ayudar a las personas a salir adelante, Iris. Definitivamente, aquí está tu grupo de fans, Mujer Emprendedora, Yariela León, nos habla que sola mejor, y por supuesto que sola mejor, porque si no, no estarías en el programa. No, no, no. Definitivamente, Iris, sos una gerente de sueños y en esta época que estamos iniciando, navideña, donde se despiertan un montón de emociones y sentimientos, que eso podemos hacer todo un programa con Giselle. Todo lo que tiene que ver la parte navideña, nuestras emociones en la parte psicológica, Giselle, me imagino que eso genere, hay un efecto compartido, es un efecto colectivo, porque no sé, Iris, también vos lo ves, o sea, entran los aire navideños y todo el mundo está feliz, todo el mundo perdona, todo el mundo ama, tiene que haber eso. Y vamos a hacer un programa, Giselle, de la parte navideña, cómo es este enfoque, ¿verdad? Y bueno, Iris, contarnos estos talleres, cuánto tiempo duran, si todas las personas podemos ir, o las que, como en mi caso, que no sé ni pegar con goma, y eso, que fui al Tinder, ¿verdad? Y contarnos un poco de los talleres que das, si son solo navideños o todo el año das talleres. Bueno, yo inicio en febrero los talleres, diferentes tipos de talleres tradicionales, durante todo el año. En diciembre, en diciembre, sí, es el, como quien dice, el boom, porque todo el mundo deja todo para el final. Entonces, me llenan y me dicen, quiero una guindalte, quiero esto, quiero el otro, pero, este, esa es la, la, la locura, digamos, de, de, de ser gerente de sueños, ¿verdad? Bueno, pues, todos los, durante todos los 365 días del año, casi que me paso, este, organizando talleres, y doy cuatro o cinco talleres al año. El navideño, el navideño, desde agosto, empiezo a, a comprar los materiales, para que en octubre, ya, este, las que, bueno, de hecho, se quedan, eh, todas las chicas prácticamente se me anotan. Este año ha sido ya más difícil, porque no puedo, este, de ahí, meter diez, doce personas. Entonces, ahora son cuatro, eh, por el asunto de la pandemia, y mucha gente se me quedó sin, sin poder, este, asistir a los cursos. Eh, y eso que los di sábados y domingos, ¿verdad? En la mañana y en la tarde. ¿Qué horario, Inés? Eh, de, bueno, los sábados a las nueve y media de la mañana y a las dos de la tarde. Cada curso que las personas hacen, se los llevan de una vez hecho. Incluye todos los materiales, eh, este, tiene un, eh, un, este, ay, es mío. Eh, un tiempo aproximado, como de dos horas y media a tres horas. Hay unos que son como más detallistas que otras, entonces, esas ya se, se, se van quedando. Entonces, pero, eh, sí, para, aproximadamente son tres horas, pero se llevan sus, este, arreglos de una vez hechos para su casita. No es que tienen que estar viniendo otro sábado a hacerlo, no. Eh, vienen, se llevan todo y eso es lo que más les, les gusta, porque ya se, hacen, eh, sus arreglos y de una vez ya eso los motiva a, a ir a decorar. Tengo una compañerita que ella, desde el 27 de septiembre, eh, ella me dijo, quiero que me discurse el 27 de septiembre porque ya quiero decorar mi casa. Iris, porque, este, este, casi se muere con la pandemia, entonces, me dice, ya yo quiero decorar mi casa, Iris, por favor. Pero, de ello, le dije, qué pena, no puedo, porque ya tenía un compromiso, pero, esto es así, eh, las chicas se motivan mucho, ellas, eh, conversan entre ellas, qué bonito es, qué bonito te quedó a ti, qué bonito, porque a todas les queda diferente siempre, eh, lo que hacen. Porque me gusta que ellas, pues, igual, este, tengan, eh, su espacio, no estoy como mucho encima de ellas, sino, pues, que ellas, eh, ese, se, se, se vayan, eh, mentalizando y puedan ir viendo que se pueden hacer, este, otras cosas con lo que les doy. Y, o sea, y se sienten así, como dice, guau, lo dije yo, no lo dijo mi profe. Vieras que es muy bonito, pues, entonces, ahí, eh, para cada persona, eh, ya sabe, ya saben, son los cursos, sábados y domingos, bueno, ya terminamos el 28 de noviembre, eh, son los últimos cursos, ya saben, de nueve y media, sábados y domingos, y, eh, a las dos, eh, los sábados, eh, o la tarde, perdón. Y ahí, bueno, aquí, aquí estamos viendo, eh, una imagen, ¿verdad?, la foto de, de los talleres, bueno, usted cumple todo lo, la parte de los protocolos sanitarios, ahí las vemos con mascarillas, a lo que te entiendo, ¿verdad?, ya con antelación se tiene claro cuál va a ser el proyecto a construir en el día, entonces llevan su material, ahí estamos viendo que ya están haciendo unas peceritas, decorándolo, es así, entonces, digamos, ya, ya yo sé, si voy el sábado, que vamos a decorar peceritas, entonces yo ya llevo mi material, o usted incluye el material. No, el curso incluye todos los, los materiales, ellas no tienen que andar corriendo por todo lado, este, ellas saben que cuando vienen, se sentaron y empiezan a crear, yo empiezo a dirigirlas, pero es todo incluido, no tienen que buscar por ningún lado, ni siquiera una tijera, hay veces les digo que traigan pistola de silicón, pero, este, a todas se les olvida siempre. Sí, entonces, este, gracias a Dios, ahí ellas, esa es, pues, y si alguna dice, yo quiero ponerle algo aquí, le digo, agárrelo, y ahí dice, no puedo poner, vaya, tómelo, es, no es cuestión de, de, de ser cuadrado en un curso, no, este, es que cada una, este, si quiere algo, pues, que lo, que lo, que lo haga, ¿ok? Y ahí dice, esta, esta imagen que estamos viendo, esa, ¿cómo se llama esta técnica? Si son peceritas como con suculentas y como, ¿cómo es? Ese es, este, déjeme ponerme los dos lentes, porque si en el 4x4 no veo. Bueno, ese es, ajá, esa, ese, Marlencita, bueno, me gustaría decir algo, algo de ella, porque es, ella es una mujer muy valienta, ella se le quemó su esposo y su hijo en Coronado, y, pues, con estos cursos, he logrado levantar mucho su ánimo, su autoestima, todo, porque ella, obviamente, que se le mueran dos familiares en, en, en esa tragedia, y, ella, este, ha venido a todos los cursos, ella no pierde un curso un sábado, y, ese, proyecto que están haciendo es en arenas de colores. Entonces, en arenas de colores, sí. Entonces, este, bueno, es un curso muy lindo, eh, prácticamente, sí, lo tengo que dar todo el año, porque a todo el mundo le encanta, y, pues, ahí estamos, ¿verdad? Ok, perfecto, y, bueno, aquí estamos viendo también, este, la de, también, aparte de los talleres, Iris, vos también vendés, por aparte, eh, como de manualidades navideñas, como las que vemos acá en pantalla. Bueno, eso, eh, esos dos faros que tengo a los lados son los cursos que se impartieron, o que estoy impartiendo este año, eh, igualmente. Esa, no, es, 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 es que yo me puse de modelo. Ajá. Entonces, este, entonces, sí, también tengo, eh, por fuera, eh, lo que son decoraciones de oficinas, casas, eh, lo que me pidan, que yo, que yo, que decore, ahí voy yo. Esa, esa, esa es una decoración, también, bueno, esa, es de Erika. Esas, esas son, esas, esas, esas decoraciones son las que, las que me encantan, las que son decoraciones, eh, ya sea en cuadros o en espejos, Iris, me fascina esas decoraciones que hacer, este, sean redondos. Entonces, esta, esta técnica que, bueno, vos hiciste la creatividad de los espejos, estos cuadrados, ¿verdad? Vos hiciste todo eso. Todo eso, digamos, eh, yo no, yo no le copio a nadie. Todo es original, todo es original y, este, prácticamente, eh, yo soy como muy exclusiva, eh, no me gusta como repetir mucho los, los arreglos que hago porque no me gusta que todo el mundo los tenga, sino que, pues, que sean, eh, exclusivos, ¿verdad? Entonces, hay, bueno, infinidad de, de cosas que, digamos, usted me trae una copa quebrada, eh, entonces, de esa copa quebrada, como esa copa que usted ve ahí en esa lámpara, esa copa se quebró. La parte de adelante, la que está en arenas de colores, esa copa está quebrada, pero, eh, logré hacerle ese corte y salvar la copa. ¡Qué creativa! Sí, lindísimo, ¿no? Está. Está bellísimo, está, esta parte, digamos, esta que, esto es como suculenta, ¿verdad? Eso es una belleza. Y, aparte, también haces decoración de, de esas arenas de colores y esta copa es la que hablabas de que, por, ¿para qué copa quebrada? Y todo lo decorabas, ¿no? Es que belleza. Sí, de hecho, este, hay personas que me dicen, esto me lo regaló mi esposo, pero no ve que se me, se me quebró aquí, le digo, tráigamelo. Es más, les voy a enseñar una, una, una confitera que se hizo, pero pedacitos, pedacitos, pedacitos. Y, este, logré, ahí, más o menos, como rescatarla, como la pueden ver acá, esta confitera se cayó, de, no sé si logran verla. Tal vez ahora, cuando quite la presentación, Iris, nos la enseña, para que se vea. Ok, perfecto, perfecto, perfecto. Aquí, importante también, Iris, que, que vos haces decoraciones también, ¿verdad? Sí, decoraciones de bodas, quince años, baby shower, todo. Y, bueno, y qué más que, que ver esta gerente de sueños con su equipo de alumnas, ¿verdad? Qué belleza. Eso fue un curso específico de, de esta, de esta técnica que, no sé cómo se llama eso, de suculenta. Esa, esa, esa es, este, una fuente de suculentas. Eso es, como lo pueden ver, va hacia arriba, es como una, una fuente, pero, este, en suculentas. Ella no, no es con agua ni nada, sino que, igual, no sé si pueden ver, creo que esa es también, Bueno, en esa estaba la de los troncos, también, que hay otras chicas que tienen troncos en lugar de las, de, de, esta otra técnica. Ah, sí, mira, de tronco. Sí. Hasta veo una bicicleta, una bicicleta, tiene una. Una, ajá. Sí. Todo eso son, este, imaginaciones, imaginación de cada una. Ella me dijo, y aquí yo no puedo poner una bicicletita. Y le digo, ponga la bicicleta. O sea, ustedes pueden crear, pueden, este, imaginarse que esa bicicleta va por, por, por un sendero. En fin, este, muchas, como yo tengo todo a la vista, me dicen, no puedo ponerle aquello. Sí, claro, y aquello también. Entonces, bueno, gracias ahí, este, yo lo que, lo, lo que menos tengo es que, si les gusta algo, sí, 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 está, lléveselo. O sea, pónganlo donde quieran y, y hagan su, o sea, el, el, el hecho de esto es que ellas se sientan motivadas más bien a regresar. Claro. Que se sientan motivadas siempre y, bueno, de hecho, muchas, eh, están en varias fotos repetidas porque, de ellos, no, no se pierden los cursos. Y ahora sí puedes enseñarnos lo que querías compartirnos de que estaba quebrada y que, 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 que hiciste, porque, o sea, usted todo lo, lo. Sí, esta confitera se quebró como, cayó del carro y, obviamente, el, el vidrio es muy, muy sensible y ella cayó y se quebró toda. Solo me falta un pedacito que seguro se quedó en la calle. Pero ella cayó y, como pueden ver, logré rescatarla y quedó más bonita. Sí. Claro, ¿no? Sí, quedó muy bonita. Sí. Pero igual todo, todo lo que, ¿sí? Entonces, bueno, para todos los que nos ven, aquí está, donde pueden seguir a Iris, en el Facebook, Creaciones Iris, en Pinterest también, Creaciones Iris, y al teléfono 8951-3554, la pueden contactar para que vaya a decorarle las casas, las oficinas, para también, si tiene algún producto que quiera comprarle, como esa copa, ya ahorita te llamo. Esa copa divina. Este, por si les interesa algún taller, ¿verdad? ¿Dónde es que estén ubicados? ¿Dónde dan las clases los talleres? ¿Dónde están los talleres? ¿Dónde están ubicados? Estamos ubicados en Residencial Montelimar, en Calle Blancos, del Colegio Técnico 175 al norte. Aquí son bien recibidas y, como les digo, si alguna tiene un sueño y quiere realizarlo, no tiene que venir y decir, no tengo, o sea, no deje de realizar su sueño porque no tenga dinero. Este, venga, conversamos y aviéntese, les digo yo. Vamos a compartir un poco también los comentarios que está acá porque ya se nos fue el tiempo. Este, Wendy Zúñiga nos habla, yo admiro mucho a Iris, es espectacular y servicial, sigue adelante. Carla Jiménez, definitivamente es la mejor. Ana Luz nos dice, felicidades a doña Iris, excelente persona. Milagro Guzmán, qué bendición, la hizo llorar. Y, este, felicidades a estas grandes profesionales, a Erika y Giselle, una seguidora de acá de Soñemos. Muchas gracias a todos los que nos ha acompañado el día de hoy. Y, bueno, para llegar al final del programa, que siempre me duele porque a Iris era para desarrollar todo el tema de ser gerente de sueños. Quería dar las últimas palabras a Iris que nos quieras compartir y que quieras darle ese mensaje positivo a todos los que tienen a cargo puestos de jefatura o grupos de personas. ¿Qué mensaje les darás vos que sos gerente de sueños? Bueno, a cada una de esas personas, pues, que tienen una jefatura, que siempre motiven a sus empleados a surgir y no a sentirse menospreciados. A las personas que tienen sueños y que aún no los han realizado, yo las motivo porque yo tengo 23 años de tener este negocio. Y, realmente, pues, para mí ha sido toda una experiencia día con día e ido, como dice la Biblia, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y, este talento me lo regaló el Señor, no para guardármelo yo, sino para poder bendecir a otras soñadoras. Muchas gracias, Iris, por aceptar la invitación de estar acá con nosotras. Gracias a ustedes. Bueno, yo quiero invitar a todos los birnautas a desarrollar su máximo potencial. Recordarles que nunca es tarde para empezar un sueño, como bien lo decía Iris. Y, que desarrollando nuestro máximo potencial, también podemos ayudar a desarrollar el máximo potencial de otros. Muchas gracias. De mi parte, agradecerle nuevamente a Iris por compartir con nosotros, porque, Iris, normalmente cuando uno habla de esto de ser gerente de sueños, como lo desarrollamos Gisela y mi persona, creen que es pura teoría, creen que es fantasía. Hasta muchos tal vez lo llamarán que es ciencia ficción, pero usted vino aquí a darnos el ejemplo, que no es una ciencia ficción, que no es fantasía, sino que realmente se puede llegar a ser un gerente de sueños. En este caso, una gerente de sueños. Muchas gracias y, bueno, Gisela, gracias por ser parte de este programa, ser presentadora y conductora y de todo lo que somos acá en el programa Soñemos Un Día a la Vez. Los invitamos a continuar acá en el canal digital Voces por Media Calle, en el programa Tiro de Tres, con nuestros compañeros Franco y Gabriel. Y que, por supuesto, sigan el canal. Ahora en la noche hay una gran variedad de programas de entretenimiento. Y recordarle lo que Gisela nos dijo al inicio, mañana tenemos un nuevo programa que es de música a las 7 de la noche. Entonces, los invitamos y, bueno, aquí los esperamos el próximo viernes, Gisela, para continuar con esta serie de temas ya finalizando el año. Que sé que les va a interesar los temas que siguen, que tienen que ver ya con aire navideños. Feliz fin de semana, que tengan un lindo día y hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.